Estas deportistas participan en un torneo de minifútbol que se juega en el nororiente de la ciudad. El club al que pertenecen lleva varios años formando a mujeres en el balompié. El club de Iguanitas lleva 18 años formando en la parte de fútbol en Barranco Bermeja. Es un grupo que empezó en febrero, de femenino, niña de 12 a 16 años. Y actualmente estamos, por ahora la primera vez, estamos compitiendo en torneos nororientales. Muchas de ellas sueñan con llegar a ser futbolistas profesionales. Estamos compitiendo con otros clubes que nos llevan uno o dos años. Y la comunidad se ha integrado y ha colaborado bastante. Porque son procesos nuevos que a partir del año pasado y este año. Y mirando ya un futuro de Alianza Patrullera o otros equipos o selecciones de Santander. El apoyo de la familia, la comunidad y de los entrenadores ha sido importante para que esas adolescentes puedan cumplir sus metas. Estamos los días sábados o domingos, pero ahora por vacaciones van a nivelarnos lo que es la programación. Y vamos a trabajar los partidos, van a ser los miércoles, sábados o domingos o días festivos. En lo que es ahora entre semana, el miércoles hay partidos a partir de las 4 de la tarde en Agranas hasta las 8 o 9 de la noche. Y entre semanas se hacen en horario de la mañana o se hacen en horario de la tarde. Actualmente en el torneo de minifútbol que se juega en el nororiente de Barranca Bermeja hay 8 equipos.